En Chanty Mars, amigos por siempre. ¡Ah! ¡Te sorprendimos! ¡Ah, sí! Hola, Tamika. ¿Qué tal, Burst? ¿Alguien podría darme esa planta? ¡Ah! ¡Muy buena! Sí. Tienes que levantarte muy, muy, muy temprano para ganarme. Suena como un reto. ¡Ikki! ¡Bah! 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 Solo necesitamos unas flores más para el nuevo perfume. Mantén los ojos abiertos por las bromas, Kaper. ¡Soy toda ojos! Esto asustaría morir a cualquiera. ¡Ah! ¡Aquí vienen! ¡Tenemos que... ¡Ah! ¡Huelo unas buenas flores por allá, Kaper! ¡Tal vez sea este botón! ¡Ah! ¡Este es el lugar perfecto para nuestro Día de Campo Flap! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Esto hará que las dos se sonrojen tanto que las verán desde el espacio. ¡Aquí vienen! ¿Ese lugar se ve bien? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Hay espacio para dos más? ¡Desde luego! ¡Podemos corrernos! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Lo siento de verdad! ¡Pero, Am! ¡Ese color te queda bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡La flora se están floreciendo! ¡Vamos, Kaper! Nunca se esperarán esta broma. ¡Oh, no! Estas flores son lo que necesitamos, Kaper. ¡Oye! ¿Qué pasa? Ahora, cuando Tamika y Burr se entren para bromearnos, estaremos listas. Ah, ¿olvidaste cerrar tu puerta? ¡No, Pater! ¡Espera! ¡Estamos! ¡Mojadas! ¡La manzana! ¡Alguien dejó unas golosinas! ¿No les molestará que comamos? ¡Ay, no! ¡Cebollas! ¡Qué asco! ¿Quién le haría esto a una inocente manzana con caramelo? ¡Lo siento! Tal vez llevamos la guerra de bromas muy lejos. ¿Tregua? ¡De acuerdo! Con todas las bromas nos olvidamos de nuestro nuevo perfume. Mejor voy a verlo antes de que... ¡Hola, chicas! Ya terminamos la guerra de bromas. Lo prometo. Lo sabemos, ya era hora. Queríamos decir gracias con pastel. En realidad, nos lo merecíamos. Ahora, la guerra de bromas... En realidad... ¡Terminó! Ese perfume debería sacar humo. Olvidé la botella. Era otra broma. Pero no quise hacer la bomba olorosa más grande del mundo. Creo que tengo una idea. ¡Adiós! ¡Bien pensado, Tamika! ¡Bien pensado, Tamika! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!